Hola buenas las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores lo publico con el fin de entretener sin más que comentar que comience. Capítulo 102. CP9 llega a la puerta y la disputa estalla de nuevo. Desde el momento en que Cilluan abordó el barco, se convirtió por completo en una sombra indeleble en el corazón de todos. Originalmente, la gente pensó que ella sería la segunda joven maestra, pero inesperadamente, en realidad tomó el camino opuesto al joven maestro. Robin, si no te tomas el tiempo para persuadir a Xion, ella no parece saber que no tiene talento en el campo de la cocina. Senju Asirama dijo con seriedad, sus palabras llenas de lecciones de sangre y lágrimas. Es difícil para mí hablar de este tipo de cosas. También podrías ir a buscar al jefe Kibai. En ese momento, un hombre con ropa extraña se detuvo junto a Nico Robin. Nico Robin, el único superviviente del incidente de Oara. Nico Robin se quedó atónito cuando escuchó que la otra parte reveló su identidad de inmediato. Soy un agente del CP9, especialmente aquí para arrestarte. Si no puedes cooperar bien. Sin embargo, antes de que la otra parte terminara de hablar, Senju Asirama notó la situación aquí y golpeó sin pensar. El misterioso hombre no tuvo más remedio que retirarse rápidamente, y 03 logró evitar el ataque. ¿Quién viene? Senju Asirama inmediatamente apartó su mirada descuidada y se puso serio. ¿Es tu compañero? ¿Una persona como tú merece tener un compañero? El misterioso hombre se burló con frialdad. Nico Robin no es un personaje cualquiera. En la primera mitad de su vida, unió muchas fuerzas. Pero todas estas fuerzas cayeron sin excepción, y ella fue la única que sobrevivió. Sin demasiadas intrigas y esfuerzos, Nico Robin no habría sobrevivido durante tanto tiempo. ¿Qué está pasando? Preguntó Senju Asirama confundido. Oye, Nico Robin es un criminal buscado por el gobierno mundial. Si no quieres ser implicado por ella, sal de este lugar lo antes posible. El misterioso hombre le gritó a Senju Asirama que su objetivo era solo Nico Robin, y que otros no estaban en su plan. No me importa donde Nico Robin sea una criminal buscada, ella es nuestra compañera primero, y solo por esta razón, no permitiré que te la lleves. Senju Asirama respondió con calma. Asirama, es un agente de una misteriosa organización en el gobierno mundial. Es muy poderoso. Robin pensó por un momento y dijo lentamente. ¿Gobierno mundial? Me pregunto quién es más fuerte o más débil en comparación con el almirante de la marina. En el gran evento anterior, Senju Asirama dominó al almirante de la marina y fue extremadamente poderoso. ¿Ustedes, pequeños bastardos, se atreven a mencionar al almirante de la marina? Al segundo siguiente, el misterioso hombre se acercó a este lado rápida y amenazadoramente. Senju Asirama le pidió a Robin que se escondiera detrás de él, para que pudiera lidiar fácilmente con tales enemigos por sí mismo. Nico Robin no ha presenciado personalmente la batalla de Senju Asirama, pero a partir de la actuación de los otros hombres de Kibai, se puede inferir que este Senju Asirama no es mediocre. Aceitarse. El misterioso hombre tomó la iniciativa de usar uno de los seis estilos de la marina, y mientras se movía a gran velocidad, su figura desapareció. Un movimiento tan rápido a menudo puede dar a los enemigos ataques inesperados. Sin embargo, esta velocidad no es suficiente frente a Senju Asirama. Cada movimiento del oponente está bajo su observación. No mucho después, el hombre misterioso se acercó a Senju Asirama, estiró un dedo y lo pinchó con fuerza. Pistola de dedos. Justo cuando el hombre misterioso pensó que este movimiento definitivamente causaría un daño grave al oponente, algo inesperado sucedió de repente. Tan pronto como el dedo golpeó a Senju Asirama, este último se convirtió en madera. Este es el ninjutsu más básico para ninjas, la técnica de reemplazo corporal. Antes de que el misterioso hombre tuviera tiempo de recuperarse, fue llevado al área de Senju Asirama detrás de él. Senju Asirama, que tiene el título de dios de los ninjas, no solo es el gran maestro de varios límites de sucesión de sangre y ninjutsu, sino que también es muy bueno en las artes físicas. Con solo un poco de fuerza, el oponente se quedaría sin aliento. Aprovechando este momento, la otra mano de Senju Asirama arrancó directamente el disfraz del misterioso hombre. El enemigo debajo del disfraz es un hombre corpulento con una cara muy perezosa y el cabello levantado, como un par de cuernos. Esta persona es Blueno, un miembro del CP9, que acecha en las siete capitales del agua como propietario de un bar. Al ver que se le reveló el verdadero rostro de la otra parte, Senju Asirama logró su objetivo y tiró a la otra parte directamente. Maldita sea. Blueno se levantó del suelo. Su primera reacción fue cubrirse la cara, pero se dio cuenta de que ya había sido expuesto, por lo que no había necesidad de disfrazarse. Bastardo, te mataré. Blueno se enojó y gritó en voz alta. Entonces deja que venga el caballo. Por otro lado, Tuvai y otros establecieron una oficina de cambio. ¿A dónde vamos ahora? ¿Iremos con ellos a reponer suministros? Volvió a preguntar Nami. Necesitamos encontrar a alguien que construya un barco para nosotros, primero ir a la compañía Carrera y luego ir a la compañía Jieben. Kibai ya ha pensado en el siguiente paso. Carrera Company es la empresa de construcción naval más grande de las siete capitales del agua, y su líder es también el alcalde aquí, Acebagu. Acebagu y Frankie son aprendices del gran constructor naval Tom, y el buque de guerra de Roger fue construido por Tom. Kibai quería pedirles a estos dos discípulos de Tom que construyeran un nuevo buque de guerra para él. Prepárense para la batalla. Cuando lleguemos a la compañía Carrera, primero les ayudaremos a eliminar a unos cuantos agentes encubiertos. 163. Kibai dijo con calma. En CP9, los agentes engabezados por Lucky habían estado al acecho en Battle 7 durante cinco años. Por lo tanto, en este momento, todavía deben estar encubiertos aquí. Así es, Namikaze Minato, ve y llama a Luxie. Habrá un enemigo más tarde y será interesante para él luchar. Kibai dijo pensativo, le pareció muy interesante cuando pensó que pronto podría ver a dos Lucky peleando. Me pregunto cuánto tiempo puede durar Lucky en esta era frente a su subordinado Lucky. En las calles de las siete capitales del agua. Estilo madera el mundo de los árboles está llegando. 17. Senjuashirama juntó las manos y gritó en voz alta, y un enorme chakra brotó de su cuerpo. Se puede decir que la cantidad de chakra en Senjuashirama es infinita, y muchos fanáticos lo llaman en broma chakra. Vi muchas ramas gruesas que salían de detrás de Senjuashirama, y era muy grande. Toda la calle se enredó inmediatamente con estas ramas, y varias ramas se precipitaron rápidamente hacia Blueno. ¿Podría ser que también tengas la habilidad de la fruta del diablo? Al ver la escena frente a ellos, Blueno se sorprendió bastante. A su entender, solo aquellos con habilidades podían usar tales trucos. No soy un usuario de frutas del diablo, solo soy un ninja ordinario. Capítulo 103. Llega el gran negocio de carrera con Pandi, el jefe Kibai. ¿Ninja? Este término es obviamente demasiado alto para Blueno. En el mundo de los piratas, no hay ninjas. Blueno no se tomó en serio las palabras de Senjuashirama. No importa lo que dijera la otra parte, ya lo había identificado como el poder de la fruta demoníaca. Mirando las ramas amenazantes, Blueno no se atrevió a ser descuidado e inmediatamente activó la habilidad de la fruta. Tiene el poder de la fruta de la puerta y puede forzar la apertura de puertas en casi cualquier lugar. Usó su habilidad de fruta para abrir una puerta de aire frente a él y rápidamente entró. Entonces, la puerta se cerró y todos los ataques de Senjuashirama fueron en vano. La fruta del diablo es realmente desagradable. Senjuashirama frunció el ceño, su poder mental estaba muy concentrado en este momento, buscando en cualquier rincón a su alrededor. Pronto, una puerta de aire detrás de Senjuashirama se abrió lentamente y Blueno saltó. Blueno rápidamente extendió la palma de su mano, queriendo tocar a Senjuashirama, abriendo así una puerta giratoria sobre él para interferir con él. Sin embargo, la reacción de Senjuashirama fue muy rápida y saltó en el aire con un ligero salto. Las ramas circundantes lo mantuvieron allí. ¿Quieres correr? De ninguna manera. Blueno usó el Moonwalk en Marines X-Styles, pisando en el aire con pasos fuertes, creando una fuerte fuerza de permanencia en el aire. Se acercaba a Senjuashirama como un vacío pisando una escalera. ¿No te estás convirtiendo en un objetivo? Senjuashirama levantó las comisuras de la boca, aprovechando esta oportunidad, y barrió más ramas hacia el oponente. Cuerpo de hierro. En este momento, Blueno también se dio cuenta de que había cometido un gran error y puso todas sus esperanzas en Iron Body. Iron Body puede hacer que su cuerpo sea tan fuerte como el hierro durante un período de tiempo. Pero cuando te enfrentas al poderoso WoW de Stile, este nivel de defensa es simplemente inútil. Más y más ramas lanzaron una serie de ataques contra Blueno, y Cuerpo de Hierro no tenía forma de defenderse. En el proceso, Blueno perdió lentamente el conocimiento y se desmayó. ¿Qué tan poderoso crees que eres? ¿Te atreves a gritar frente a mí con esta pequeña fuerza? Senjuashirama dijo con calma. Después de que la batalla terminó, Senjuashirama recuperó su estilo de madera. El ataque de hace un momento ahuyentó a muchos civiles a su alrededor. Senjuashirama y Niko Robin eran las dos únicas personas que quedaban en la calle. Senjuashirama ató a Blueno como si nada hubiera pasado y se preparó para entregárselo a Kibai para que se deshiciera de él. ¿Ashirama, está realmente bien hacer esto? Es un agente del gobierno mundial. Atacarlo equivale a declararle la guerra al gobierno mundial. Niko Robin dijo con una mirada preocupada en su rostro. Niko Robin fue testigo de los horrores del gobierno mundial a una edad muy temprana. Es por eso que cuando Niko Robin conoció a Blueno, su primera reacción fue no pelear. Debido a que Niko Robin no se atrevió, no tuvo el coraje. Después de todo, todavía se debía a la influencia de la sombra de su juventud. ¿Qué es el gobierno mundial? Niko Robin originalmente quería decir algo más, pero fue bloqueado por las palabras de Senjuashirama. Basado en llevarse bien entre sí en estos días, Niko Robin finalmente entendió que las personas en el grupo de bandidos de Kibai son un grupo de lunáticos, un grupo de lunáticos completos. Tienen una fuerza sin igual. No le temen al cielo ni a la tierra, y no hay nadie a quien no se atrevan a provocar. Niko Robin estaba en un lío en este momento, y no sabía si estar con estos lunáticos era una bendición o una maldición. Independientemente de si es bueno o malo, Niko Robin ya se ha subido a este barco pirata en este momento, y no hay vuelta atrás. Al otro lado, Kibai y su grupo caminaban arrogantemente hacia el muelle número uno de la compañía Carrera. Lucy, primero te pones esta máscara y puedes quitártela después de un tiempo. Kibai arregló con calma. ¿No tienes curiosidad por saber por qué te pedí que hicieras esto? Al ver a Lucky seguir obedientemente sus instrucciones, Kibai volvió a preguntar. Tengo un poco de curiosidad, pero como subordinado, solo obedezco las órdenes del jefe. No necesito pensar en otras cosas. ¿Por qué no me di cuenta de que eras tan bueno hablando antes? Kibai no pudo evitar reírse a carcajadas. En realidad, no hay ningún secreto. Pronto conocerás a alguien que se parece exactamente a ti. ¿Existe tal cosa en el mundo? El mundo está lleno de maravillas. Todos tienen que aprender a adaptarse. Además, la persona que se ve igual que tú es nuestra enemiga. Kibai continuó narrando. Entiendo cuando dices eso. Definitivamente lo derrotaré. Lucky prometió, palmeándose el pecho. Kibai ya sintió con satisfacción. Si Lucky ni siquiera pudiera hacer bien este tipo de cosas, ya no habría necesidad de seguirlo. Un grupo de ellos llegó al muelle número uno, y pronto un capataz se acercó a recibirlos. Llegaron un total de dos capataces, uno llamado Barry y el otro llamado Shanfenkaku. Barry tiene el pelo corto y amarillo, un par de gafas en la frente y un cigarro en la boca. El otro kaku se ve un poco delgado, lleva una gorra de béisbol en la cabeza y tiene una nariz muy similar a la de Usopp. La única diferencia es que su nariz es cuadrada. ¿Puedo ayudarte de alguna manera? Preguntó kaku con una sonrisa. Tengo un gran negocio que entregar a su empresa, así que deje que su jefe hable conmigo en persona. Este es el depósito. Puedes pedirlo primero. El total es de 100 millones de belly. Kibai dijo limpiamente y tiró un maletín con un pesado bailei en él. Los dos capataces se sorprendieron por el impulso de Kibai. Hacía mucho tiempo que no recibían a uno espectaneroico. Los dos se miraron y decidieron informar el asunto a su jefe Acebagu, también conocido como Mr. Izeberg por los residentes de las siete capitales del agua. Después de un tiempo, después de obtener el consentimiento del señor Vingsan, el capataz los llevó al edificio de la empresa. A lo largo del camino, había gente señalando y señalando de vez en cuando. Una persona que puede ganar 100 millones de baileis en un solo movimiento no es un personaje ordinario. La gente ha especulado sobre la identidad de Kibai. En incidentes anteriores, la reputación de Kibai ha aumentado día a día, pero los residentes de muchos lugares no prestan mucha atención a este aspecto. En circunstancias normales, nadie se quedaría mirando las listas de personas buscadas o los periódicos todo el día para ver a esas figuras famosas. La gente común solo se preocupa por su entorno diario. Pronto, Kibai y los demás fueron llevados a una espaciosa oficina. El señor Vingsan está sentado en el escritorio no muy lejos. Tiene un corte de pelo estándar y azul, y toda su persona le da a la gente una sensación de estabilidad. Esas personas contarán con la confianza de los demás dondequiera que vayan. Capítulo 104. Dos Luquis se enfrentan y comienza una batalla interesante. Bienvenidos a Carrera Company, huéspedes, y gracias por su confianza en nosotros. El señor Vingsan se puso de pie y dijo suavemente. Al otro lado del escritorio de Vingsan, hay una secretaria rubia con un par de anteojos de colores. El nombre de la secretaria es Califa. Lleva ropa de secretaria ajustada, botas negras por encima de la rodilla y tiene una figura curvilínea. Escuché del capataz que quieres negociar un gran acuerdo con nosotros. Solo el depósito es de 100 millones de belly. Soy el jefe de la empresa Carrera y también el alcalde de las siete capitales del agua. Puede decirnos sus necesidades ahora y haremos todo lo posible para satisfacerlas. Vingsan dijo con una sonrisa en su rostro, dejando en claro lo que quería expresar. No sé cómo llamarte. Solo llámame Kibai. Kibai, ¿por qué te suena familiar este nombre? Vingsan parecía pensativo, pero era obvio que realmente no podía recordar. Pero cuando Kaku y Califa, que no estaban muy lejos, escucharon este nombre, una mirada de sorpresa apareció brevemente en sus rostros. Esta expresión sutil y fugaz fue completamente vista por Kibai. Pero ahora no es el momento de revelar sus verdaderas identidades. Tal vez mi nombre sea relativamente fuerte, por lo que te sentirás familiarizado con él, lo cual es normal. Después de que llegué a las siete capitales del agua, me enteré de varios capataces hábiles de sus lugareños. Espero que sean plenamente responsables de nuestra comisión. Con el fin de que la comisión progrese sin problemas, por favor llámenlos a todos para observar. Kibai expresó su propósito en voz baja. Por supuesto que no hay ningún problema con esto. ¿Quiénes son tus capataces favoritos? Rob Lugzi, Kaku y Barry. Kibai dijo a la ligera. Kaku y Barry están aquí. Califa, por favor, corre y llama a Lugzi. Después de escuchar las instrucciones del señor Vingsan, Califa se ajustó las gafas con encanto y salió obedientemente. Después de un tiempo, Califa llevó a Lugzi a la oficina. Rob Lugzi lleva una camiseta negra con una paloma llamada Adolide Pie sobre su hombro derecho. Escuché que alguien estaba buscando a Lugzi, así que lo traje aquí. Lugzi no habló, pero realizó una ola de ventriloquia junto con la paloma en su hombro. De esto se puede ver que su ventriloquia es extremadamente competente. Adé. Está bien, ahora todos están aquí, señor Kibai, por favor transmita sus necesidades. Ejem, antes de eso, primero tengo que hacer una cosa. ¿Qué pasa? ¿Sabes que ya hay varios agentes encubiertos del gobierno mundial acechando a tu alrededor? Tan pronto como salieron estas palabras, toda la audiencia se sorprendió. Las expresiones de Lugzi y otros eran obviamente muy poco naturales. Fueron muy cuidadosos en su misión de acechar a las siete capitales del agua, y no hubo ningún defecto en absoluto. El tipo frente a mí acaba de llegar a las siete capitales del agua, ¿cómo podría saberlo? Señor Kibai, ¿está bromeando? ¿Por qué hay gente del gobierno mundial aquí? Además, nuestro Butter Seven es solo un lugar pequeño, así que ¿por qué el gobierno mundial enviaría gente aquí? Vingsan explicó sin prisas. Ve a buscar a tus respectivos oponentes y termina esta batalla rápidamente. Kibai era demasiado perezoso para prestar atención a Vingsan y dio órdenes directamente a sus hombres. Porque hay dos Lugzi en el campo, a saber, el Lugzi que pertenece al gobierno mundial en la línea de tiempo original, y el Lugzi subordinado que Kibai sacó a través del boleto de lotería. Así que el siguiente paso es distinguir sus nombres. Los hombres de Kibai, debido a que visten ropa blanca, luego se llamarán Bailuki, y el Lugzi de CP9 se llamará Black Lugzi. Al segundo siguiente, Bailuki caminó directamente frente a Black Lugzi y Nami llegó a Kalifa. Finalmente, Namikaze Minato llegó a Kaku. Este era el oponente que Kibai había elegido para ellos antes de venir. Señor Kibai, ¿qué quiere decir con esto? Espero que pueda darme una explicación razonable. El señor Vingsan estaba confundido y no tenía idea de lo que estaba pasando. ¿No entiendes? Estas tres personas son agentes encubiertos del gobierno mundial. Solo mira desde un lado. Estoy haciendo esto por tu propio bien. Si eres entrometido, no me importa golpearte también. Kibai dijo con mucha arrogancia, no es una buena persona, y el problema con estos agentes del CP9 no es ayudar a Vingsan, sino porque originalmente se opone al gobierno mundial. Señor Kibai, ¿hay algún malentendido aquí? Preguntó Kaku fingiendo ser inocente. Todavía no era el momento de cerrar la red, y no querían que su identidad quedara expuesta tan pronto. Son ustedes los que están siendo golpeados. No hay malentendidos. Hagámoslo. Por cierto, quítate la máscara y deja que lo vea. Kibai levantó ligeramente las comisuras de la boca y dijo maliciosamente. Después de escuchar la orden de Kibai, Bai Lucky se quitó lentamente la máscara. La cara debajo era exactamente la misma que la de Ei Lucky enfrente. Oh, Dios mío, ¿cómo es eso posible? Después de ver tal escena, la gente en las siete capitales del agua mostró ojos extremadamente sorprendidos. Hay dos personas en este mundo que se parecen mucho. No, no se puede explicar con una sola palabra. Simplemente se imprimen a partir del mismo molde. ¿Quién eres? ¿Por qué tienes la misma cara que yo? Ei Lucky ya no pudo mantener la calma y preguntó confundido. No le prestes atención, solo derríbalo. Kibai dijo a la ligera. Tan pronto como terminó de hablar, Bai Lucky se acercó a Ei Lucky a una velocidad extremadamente rápida. Un puño feroz golpeó con fuerza el abdomen de Ei Lucky. Hay una fuerza muy poderosa aquí, y el golpe directo envió a Ei Lucky volando hacia la pared de la oficina, haciendo un gran agujero. Chico. Olvídenlo, todos, ya no es necesario ocultar su identidad, usen toda su fuerza para matarlos a todos. Un momento después, Ei Lucky luchó por salir de la pared, la sangre ya fluía de la comisura de su boca. Como la columna vertebral de todos, tomó la decisión más sabia en este momento. Después de escuchar sus palabras, Bing San se dio cuenta de que lo que dijo Kibai era absolutamente cierto. Resulta que estos tres tipos, en los que confío mucho, son en realidad agentes encubiertos del gobierno mundial. ¿Por qué está sucediendo esto? Bing San no pudo aceptar esta realidad por un tiempo, y todo su cuerpo se sintió mal. Señor Bing San, hay demasiadas cosas que no sabe, así que siéntese allí y vea este maravilloso espectáculo. Kibai dijo con una sonrisa, estos agentes no vendrán a matar a Bing San de todos modos, y él no estará en ningún peligro. Capítulo 105. El ataque de reducción de dimensionalidad de Bai Lucky es completamente preciso. Kibai, que tiene la perspectiva de Dios, sabe en su corazón que los espías del CP9 se han estado colando en la séptima ciudad del agua durante tantos años para robar los planos del arma antigua Plutón. En el mundo de los piratas, hay tres misteriosas y poderosas armas antiguas, a saber, Urano, Poseidón y Plutón. Plutón es llamado el buque de guerra más malvado en la historia de la construcción naval. Fue construido por los carpinteros de Batterseven hace muchos años. Se dice que este Plutón puede destruir una isla de un solo disparo, y actualmente está duermiendo en un rincón del mundo. El gobierno mundial está muy ansioso por obtener un arma poderosa como Plutón. Piensan que esta es la garantía para aplastar la era de los grandes piratas. El maestro de Bingsan y Frankie, Tom, fue arrestado por el gobierno mundial por el delito de construir un buque de guerra para el rey de los piratas durante su vida. De hecho, la verdadera intención del gobierno mundial al hacer esto es averiguar los dibujos sobre Plutón. Pero el gobierno mundial no tuvo éxito. Tom es una persona con muchos principios. A pesar de que fue sentenciado por el gobierno mundial, incluso si murió, no reveló ninguna información sobre Plutón. Por supuesto, el gobierno mundial no se dará por vencido debido a esto. Sospechan que Tom pasó los dibujos de Plutón a sus dos discípulos. Es por eso que los agentes del CP9 fueron dispuestos a acechar en las siete capitales del agua. Hasta que no consigan tener noticias sobre Plutón, el iceberg no estará en peligro. Finges, te mataré con mis propias manos. Black Lukey ahuyentó a la paloma en su hombro, estiró los músculos y miró a Bailuki con hostilidad. Marine Six Stiles, afeitado. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Black Lukey desapareció mientras se movía a gran velocidad. Sin embargo, este tipo de velocidad está llena de defectos a los ojos de Bailuki. Con una mirada más cercana, puede bloquear la posición del oponente. Justo en medio del afeitado, Bailuki le cortó la barba hasta la mitad, lo mató, pateó sus piernas y apuñaló el abdomen de Lukey. Bajo esta poderosa fuerza, Bailuki salió volando. Esta vez rompió la pared y cayó directamente al fondo del edificio. ¿Cómo pudo suceder esto? En medio del afeitado, fui atacado por la otra parte. Al volar, Bailuki estaba extremadamente confundido en su mente. Este tipo de cosas nunca le habían pasado antes. Los miembros de su organización CP9 valoran más la práctica de habilidades físicas. Pero en este momento, estaba en desventaja en términos de habilidades físicas. Bailuki llegó al lugar donde se derrumbó la pared y saltó, persiguiendo de cerca a la otra parte. La orden que recibió fue matar al enemigo frente a él lo antes posible. Por otro lado, las cuatro personas restantes también comenzaron su batalla. Aunque el área de la oficina en la que se encontraba no era pequeña, todavía parecía un poco estirada para hombres fuertes como ellos. Un lugar así les impidió desplegar toda su fuerza. En este punto, llegaron a un consenso y tácitamente abrieron la puerta y abrieron un nuevo campo de batalla. Kibai también aceptó este enfoque. Con su invencible capacidad de percepción, podía verificar libremente el estado de cada campo de batalla, incluso si los campos de batalla estaban dispersos. Realmente no esperaba, en realidad eran agentes encubiertos enviados por el gobierno mundial. Bing se admiró la escena frente a él y dijo impotente. Ya sea su secretaria califa, que siempre está a su lado, o los dos capataces Rob Lutz y Kaku, todos son sus compañeros de confianza. Por no hablar de lo terrible que se siente ser traicionado por alguien en quien confías. Este mundo está lleno de intrigas, mentiras e hipócritas por todas partes. Kibai dijo con calma sin siquiera mirar a Bing-san. Bing-san es un papel extremadamente crítico para el gobierno mundial, pero del lado de Kibai, es solo una existencia de salsa de soja. La llamada arma mágica antigua Plutón no es nada a los ojos de Kibai. En el campo de batalla debajo del edificio, Eiluki se puso de pie y miró directamente a Bailuchen. Basado en las batallas y pruebas anteriores, Eiluki ya ha entendido profundamente lo difícil que es esta persona, y no debe ser descuidado al tratar con este enemigo. Déjame mostrarte de lo que es capaz la fruta del diablo. Blackluki contuvo la respiración, respiró hondo y cruzó los brazos frente a sus ojos. Al segundo siguiente, el cuerpo de Eiluki sufrió cambios drásticos y sus músculos se volvieron más prominentes, especialmente la parte superior de su cuerpo, que se transformó por completo en un hombre gigante y fuerte. El color de la piel comenzó a cambiar a amarillo a una velocidad visible a simple vista, con líneas negras. Blackluki es una persona con habilidades en forma de Zoan, Cat Fruit y Leopard Form. Entre los tres tipos de fruta del diablo, se dice que la fruta del diablo Zoan es la más fuerte en combate cuerpo a cuerpo y también tiene el efecto más asombroso en el cuerpo del usuario. Cero, por favor, dame flores. Zoan Devil Fruit generalmente le da al usuario tres formas, a saber, forma humano-animal, forma y forma de despertar. Lo que Eiluki entró en este momento fue la primera forma humano-animal. Luzi, que está en forma humano-animal, sigue siendo humanoide en general, pero tiene el pelo y algunas características de los animales. Su fuerza, velocidad y otras funciones se han incrementado considerablemente. ¿Eres tan dependiente del poder de la fruta del diablo? Bailuki se paró en el suelo plano no muy lejos, miró a Eiluki con frialdad y dijo. Al igual que Blackluki, Witteruki también es un usuario de la habilidad de la fruta del diablo. Bailuki no usó el poder de la fruta, porque sintió que tratar con Blackluki no requería tanto esfuerzo. La brecha de fuerza entre las dos personas no se puede salvar con una sola fruta del diablo. G, espera a que te golpee en el suelo y mira cómo te comportas. Eiluki dijo con frialdad y luego lanzó su primera ola de ofensiva. En la forma humano-animal, la velocidad de Eiluki aumentó varias veces. Junto con el aumento de Marines X-Styles, solo tardó un segundo en alcanzar una distancia de 3 a 4 metros entre los dos. Prueba este truco mío. Pistola de dedo Madara. Eiluki disparó innumerables y poderosas pistolas de dedo con ambas manos en un periodo de tiempo muy corto. Este fue un ataque muy continuo. Sus dos manos se extendieron demasiado rápido, lo que provocó que aparecieran muchas imágenes residuales. Pero como dice el refrán, el diablo es tan alto como un pie, y el tao es tan alto como un pie. La velocidad de Eiluki es mucho mayor que la de Black Luki. Incluso con una alta continuidad y sin ataques desde las cuatro esquinas, puede lidiar fácilmente con eso. Siempre puede esquivar el ataque del enemigo antes de que Finger Pistol lo golpee. Al ver a Eiluki todavía luciendo tranquilo y tranquilo, Eiluki se sintió enojado. ¿Este tipo sigue siendo humano? ¿Cómo se las arregló para evitar tan perfectamente la ofensiva de la que estaba tan orgulloso? Eiluki comenzó a dudar de la vida. Es un movimiento tan indoloro. ¿Es eso todo lo que puedes hacer? Eiluki también puede darle al oponente un fuerte impacto verbal mientras lo evita. Muéstrales lo que es una verdadera pistola de dedos. Sin previo aviso, Eiluki estiró su dedo índice derecho y lo apuñaló a la velocidad del rayo. Capítulo 106. Rompe la lanza de los seis reyes con un solo puñetazo. Basura inútil. Su pistola de dedo no es tan grande como Black Luki, lo que le da a la gente una sensación ordinaria. Pero una pistola de dedo tan discreta evitó todas las intercepciones de Eiluki y se clavó directamente en su pecho. Este golpe discreto cayó, haciendo directamente un pequeño agujero en el cuerpo de Eiluki. Inmediatamente, la sangre fluyó y salpicó. Este golpe también detuvo con éxito la ofensiva de Eiluki. Bajó las manos y miró fijamente la herida en su pecho. Fuera. Antes de que Eiluki pudiera reaccionar, Bay Luki lanzó un gancho de izquierda y golpeó a Eiluki con fuerza en el lado derecho de su cara. Black Luki fue derrotado una vez más sin ninguna resistencia. Sin embargo, esta vez Eiluki hizo algunos progresos y usó sus muslos delgados para frenar el impacto en el último momento, lo que le permitió estabilizar su figura sin ningún peligro. Aunque no estaba tan avergonzado como antes, no estaba mucho mejor. Luki podía sentir claramente el dolor ardiente en su pecho. El ataque de Bay Luki fue simplemente demasiado despiadado. Si no tomaba medidas, sufriría una derrota tan grande. Si eres un oponente ordinario, te aconsejo que te rindas lo antes posible para evitar el dolor de carne y hueso. Pero no hay manera. ¿Quién hace que tu estatus sea especial? No tienes retirada. Bay Luki dijo a la ligera, nunca había mirado a Black Luki en absoluto y lo consideraba un asunto trivial. Arrogante farsante, no olvides que el ganador de esta batalla aún no se ha decidido. Bay Luki extendió la mano y se limpió la sangre del pecho, apretó los dientes y rugió. Patada tempestad cola de leopardo. Este es el movimiento único de Bay Luki desarrollado sobre la base de Marines X-Styles Tempest Kick. El método de ejercer la fuerza de este movimiento es exactamente el mismo que el de la patada de tempestad ordinaria. La diferencia es que es un corte curvo y en espiral como la cola de una bestia. Patada tempestad leopardo es superior a la versión normal en términos de rango de ataque y letalidad. Cuerpo de hierro. Bay Luki era demasiado perezoso para esquivar y eligió enfrentarse a los pies redondos del oponente de frente. La cola del leopardo golpeó el cuerpo de Bay Luki, que era tan duro como una pared de hierro, y se silenció instantáneamente. Varios miembros del CP-9 fueron derrotados por el confiado cuerpo de hierro. De hecho, esto no significa que Iron Body no sea fuerte, sino que no tienen una comprensión clara de su propia fuerza. Cada estilo en Marines X-Styles tiene posibilidades ilimitadas, y romperán las limitaciones originales de acuerdo con la fuerza del usuario. En manos de una persona extremadamente fuerte como Bay Luki, el cuerpo de hierro convertirá todo su cuerpo en una pared de hierro. Bajo el edificio de la compañía Carrera, originalmente había una multitud bulliciosa, y la multitud estaba abarrotada. La batalla entre los dos Luki asustó a todos los espectadores. Entre ver la emoción y arriesgar sus vidas, eligieron decididamente lo segundo. Si no haces todo lo posible, voy a terminar esta pelea. Bay Luki dijo sin expresión. Chico, ¿a quién menosprecias? Lo que Ey Luki no podía soportar más era este tipo de desprecio invisible, este gran insulto, que estimuló aún más su espíritu competitivo. Bay Luki, naturalmente, descubrió esto, pero le fue indiferente. La brecha de fuerza entre los dos no se puede compensar sólo con el espíritu de lucha. Parece que sólo entrando en esa forma puedo derrotarte, y pronto te arrepentirás. Ey Luki rugió en voz alta, desahogando la ira en su corazón. El retorno de la vida artes de papel que luchan contra el cuerpo. Esta es una especie de forma de lucha humano animal de Black Luki, y los músculos de su cuerpo comenzaron a encogerse. La forma del cuerpo originalmente enorme una vez más se volvió similar a la humana, pero también tenía la piel de una bestia. De esta forma, Ey Luki podía controlar su cuerpo con mayor libertad. Al mismo tiempo, la fuerza de esta forma de Black Luki disminuirá, pero la velocidad se disparará y la cantidad de energía consumida durante el combate también se ahorrará en gran medida. Marine Six Style Secret Lanza de los Seis Reyes. Black Luki corrió hacia Ey Luki a una velocidad extremadamente rápida, como un huracán. No mucho después, Black Luki se acercó a Ey Luki y reunió toda la fuerza de su cuerpo en sus dos palmas. Convirtió su mano en un puño, la acercó al centro y apuntó al pecho de Ey Luki para darle un golpe fatal. Esta es una habilidad ultra alta que sólo Luki ha dominado. En otras palabras, es un truco que sólo pueden realizar aquellos que son extremadamente grandes maestros Marines Six Style's. Todavía eres demasiado ingenuo, déjame aplastar tu último dulce sueño. Frente al golpe completo de Ey Luki, Bye Luki apretó los puños lentamente y corrió hacia adelante. En el proceso, usó armamenta aquí para colocar una capa de armadura negra en su brazo derecho. Así, el puño de Bye Luki golpeó la lanza de los Seis Reyes de Ey Luki. Las dos fuerzas chocaron entre sí, lo que resultó en un flujo de aire violento y enormes ondas de choque se extendieron. El suelo que pisaron los dos se vio afectado por la onda expansiva, sacudiendo muchos fragmentos. La cara de Ey Luki ya estaba roja, lo que significaba que era muy extenuante. Por otro lado, Bye Luki frente a él tenía una mirada relajada en su rostro, y todavía tenía tiempo para mostrarle una sonrisa burlona a Ey Luki en este momento. Finalmente, Ey Luki consumió toda su fuerza física y ya no pudo aguantar. La fuerte presión del aire lo derribó con arrogancia, y Ey Luki cayó pesadamente al suelo. La forma humano-animal traída por la fruta del diablo ha sido liberada pasivamente. Bye Luki se acercó a él lentamente con pasos sueltos y le escupió. ¡Qué pedazo de basura tan inútil! Solo hace comentarios estúpidos que hacen reír a la gente. Luego, Bye Luki golpeó a Ey Luki con otro puñetazo simple y nítido hasta que se desmayó. La fuerza de Black Luki en realidad no se considera débil. Si quieres culparlo, solo puedes culpar a Bye Luki, es demasiado fuerte. Bye Luki solo tenía un poder de combate de nivel militar al principio, pero después de que Kibai lo enviara a la sala de espíritus y tiempo para practicar durante dos años, su poder de combate aumentó exponencialmente a cero, dos. El Bye Luki de hoy tiene un poder de combate de nivel de desastre natural grave. No estará en desventaja cuando luche contra hombres fuertes como los cuatro emperadores. Bye Luki usó acciones prácticas para demostrar una verdad al mundo. Seguir a la persona adecuada es más importante que cualquier otra cosa. La situación de la batalla aquí siempre ha sido observada por Kibai, especialmente Bye Luki. El insulto final a Ey Luki lo hizo sentir muy dramático. Es tan divertido como pensaba. Te lo trajiste a ti mismo. Kibai dijo lentamente. Inmediatamente después, Kibai centró toda su atención en la batalla entre las dos chicas. La batalla entre Califa y Nami también es muy interesante. En la obra original, hubo una feroz batalla entre los dos. Capítulo 107. La supresión de la fruta del diablo. Una batalla entre dos mujeres. Para ser honesta, Nami no es buena peleando, pero cuando se trata de Califa, a través de su propia inteligencia, no perdió de una manera particularmente fea. Kibai una vez creyó que Califa definitivamente no podría derrotar a Nami sin la bendición de la fruta del diablo. Pero no importa, ahora, le ha dado Tunder Fruit a Nami, dándoles una oportunidad justa de batirse en duelo. No eres tan bueno como yo en términos de belleza, no eres tan bueno como yo en términos de figura y no eres tan bueno como yo en términos de fuerza. Califa lanzó una provocación fatal a Nami antes de que comenzara la batalla. El espíritu competitivo de las mujeres no es peor que el de los hombres. Por el contrario, las mujeres incluso compiten por más cosas que los hombres. Cuando estaba deambulando por el mar, niña no sabía dónde estabas. ¿Todavía dices que mi belleza y figura no son tan buenas como las tuyas? Solo quiero preguntarte de dónde viene esta inexplicable confianza. Nami respondió sin piedad. La Nami de hoy es miembro del grupo de gangsters Kibai. Ya no es la niña que lloraba con el corazón débil de ayer. Kibai es su partidario más fuerte y le da mucha confianza. Soy demasiado perezoso para discutir tanto contigo, solo acepta el movimiento. Aunque Califa es una prostituta, también es una agente del CP9. Marina Sixty es un curso obligatorio para agentes. Tan pronto como terminó de hablar, Califa usó Moonwalk, saltó al techo y usó Tempest Kick sin dudarlo. Este método de ataque condescendiente se ve muy hermoso en la batalla. A través de patadas a ultra alta velocidad y colisiones con el vacío, Califa desató varias ondas de choque poderosas. Este tipo de movimiento, si se usa contra la gente común, puede dividir a la persona por la mitad de un solo golpe. Pero Nami no entró en pánico en absoluto. Después de la última batalla con Enel, el uso de Nami de Thunder Fruit ha mejorado mucho. Aunque la onda de choque liberada por patada Tempestad es poderosa, todavía entra en la categoría de daño físico después de todo. Tal ataque no causará ningún daño a Nami, incluso si se queda quieta. Vi la onda expansiva viajando a lo largo del cuerpo de Nami, dejando solo un hueco en su cuerpo. Cuando la fruta del diablo de Logia se enfrenta a un ataque físico, se elementalizará pasivamente para esquivar el ataque. Después de eso, la elementalización desaparecerá y el cuerpo de Nami volverá a estar intacto. ¿Es posible que seas un usuario con la habilidad de Logia de Bill Fruit? Mirando la escena frente a él, Califa preguntó en estado de shock. Felicitaciones, lo tienes. Nami mostró una sonrisa maliciosa y lanzó su ataque. Una gran cantidad de truenos y relámpagos brotaron del cuerpo de Nami y volaron hacia Califa. La velocidad de los truenos y los relámpagos no es tan rápida como la del destello, pero definitivamente tampoco es lenta. Antes de que Califa tuviera tiempo de esquivar, fue excitado por una ráfaga de electricidad. Su cuerpo quedó inmediatamente paralizado, sintiendo el dolor de la descarga eléctrica. Fruta del trueno. Califa finalmente se despertó de la parálisis de la corriente eléctrica y dijo en estado de shock. Hay un libro ilustrado de la fruta del diablo que circula en el mundo. Como empleado del gobierno, Califa debe haber leído ese libro. Por lo tanto, tan pronto como Nami tomó medidas, Califa determinó la fruta del diablo que estaba tomando. No esperaba que tuvieras algún conocimiento. Dijo Nami con orgullo. El estado de ánimo de Califa era extremadamente complicado. ¿Quién hubiera pensado que encontraría la habilidad de logía de Bill Fruit en un lugar tan fantasma? Ya sabes, Califa es muy inferior a Lu Ki, y su comprensión de la Ki es muy superficial. Sin la bendición de Armamenta Ki, Califa no tendría ninguna posibilidad de derrotar a Nami de todos modos. Pero aún así, Califa no se quedó quieto esperando la muerte. Su padre también era un trabajador del gobierno. Nacer en una familia así hizo que su voluntad fuera más fuerte que la de la gente común. Si no luchas hasta el último segundo, nadie sabe quién será el ganador final. También soy usuaria de la fruta del diablo, pero soy para Mesía, mi fruta del diablo. Califa respiró hondo y dijo lentamente. Entre las frutas del diablo para Mesía, las frutas de burbuja pueden considerarse promedio. Los usuarios con habilidades de fruta de burbuja pueden manipular libremente las burbujas y cambiarlas en varias formas. Cuando el esper entra en el estado SOAP, cualquier ataque puede volverse ineficaz. Lo más repugnante de esta fruta del diablo es que puede causar una gran perturbación al enemigo. Los enemigos tocados por la espuma perderán toda su fuerza y no podrán moverse, y sólo podrán convertirse en un cordero para ser sacrificado. Burbuja de oro. Califa presionó su mano contra la pared y extendió innumerables burbujas, que lentamente se movieron hacia Nami. Tundernet. Después de estos días de experiencia, Nami ha desarrollado muchos de sus propios movimientos basados en Tunder Fruit. Innumerables corrientes eléctricas se reunieron frente a Nami de manera muy flexible, entrelazándose en una pared de malla. Tundernet es una habilidad defensiva desarrollada por Nami. Genera una violenta corriente eléctrica y puede bloquear la ofensiva de cualquier enemigo. Tan pronto como esas burbujas doradas tocaron la red de truenos, fueron reventadas por la corriente eléctrica. Tundernet es un muro de hierro exclusivo de Nami. Trueno. Después de neutralizar la ofensiva del oponente, Nami rápidamente comenzó a contraatacar. Levantó los brazos y activó la habilidad de Tunder Fruit, formando espesas nupes oscuras en el techo. De repente, toda la habitación se volvió extremadamente oscura y el trueno claro se podía escuchar débilmente. De repente, una columna recta de truenos salió disparada de las nupes oscuras, dirigiéndose hacia Califa. Al ver esto, Califa liberó muchas burbujas sin dudarlo, tratando de resistir los repentinos truenos y relámpagos. Sin embargo, este pilar del trueno es imparable, como si tuviera el peso de mil gatos, y todas las defensas son vulnerables frente a él. Sin ningún accidente, este pilar del trueno golpeó duramente a Califa. La poderosa corriente se extendió instantáneamente a todos los rincones del cuerpo de Califa. Este tipo de dolor no se puede describir con palabras. En ese momento, Califa incluso se arrepintió de haber venido a este mundo. El ataque del pilar del trueno hizo que Califa fuera extremadamente dolorosa, y su sonido de lamento resonó en el cielo y duró mucho tiempo. Nami no será misericordiosa cuando se enfrente al enemigo, incluso si el enemigo también es una mujer. Aprovechando este momento, Nami volvió a lanzar muchos rayos, causándole daños posteriores. Bajo el bombardeo continuo de truenos y relámpagos, Califa perdió lentamente el conocimiento y cayó en coma. Después de confirmar que el enemigo había sido derrotado, el rostro de Nami brilló de emoción. No hay suspenso ni altibajos en esta batalla entre dos mujeres. La ganadora es Nami. Capítulo 108 Ven a mi barco y conviértete en un gánster conmigo. Gané. ¡Genial! Gritó Nami emocionada, como si hubiera logrado algún tipo de hazaña. La última vez que peleó con Enel, Nami tuvo un desempeño muy pobre. Aunque Kibai no dijo nada, Nami sintió mucha pena en su corazón. Después de eso, Nami ha estado esperando una oportunidad para demostrar su valía. Cuando se enteró de que Kibai planeaba dejar que Nami jugara contra Califa, Nami estaba muy emocionada porque sabía que finalmente había llegado la oportunidad. Y Nami no estuvo a la altura de las expectativas de Kibai esta vez. Derrotó con éxito a su oponente. Al ver la emoción de Nami por derrotar a su oponente, Kibai desde la distancia también sonrió. Después de que termine este asunto, Kibai también puede considerar encontrar un momento para conquistar completamente a Nami. Kibai admite que es despreciable, pero siente que esta es la verdadera naturaleza de un hombre. En este momento, ya había comenzado a imaginar la hermosa imagen de Nami y su hermana Nokigao sirviéndole juntas. Esta es la verdadera felicidad de los seres humanos. El señor Glacier a su lado de repente notó que Kibai mostraba un rastro de obscenidad. Pero en este momento, el señor Vingshan sabía en su corazón que la otra parte era demasiado poderosa y que no podía provocarlo. En tres batallas, los hombres de Kibai ganaron dos, y no hubo sorpresas en la restante. Porque el enemigo de Kaku es el cuarto Okage Namikaze Minato. Kaku, que se especializa en artes físicas, es muy ágil y a menudo parece un conejo en la batalla. Pero la velocidad de Namikaze Minato es muy superior a la suya. Con el uso de la técnica del dios del trueno volador, Namikaze Minato siempre es capaz de esquivar perfectamente los ataques de Kaku. Y siempre puede aparecer en lugares inesperados y lanzar ataques inesperados contra el oponente. No es exagerado decir que Kaku es como un hermano menor frente a Namikaze Minato. No importa cuánto lo intentara Kaku, no pudo derrotar a Namikaze Minato y solo pudo ser manipulado por este último. Finalmente, Namikaze Minato logró encontrar una oportunidad perfecta y usó su clásico movimiento Rasengan. El Rasengan giratorio golpeó el abdomen de Kaku con mucha precisión, y el poderoso poder derrotó su última voluntad. Así, Admiral, el último miembro del CP9, también cayó al suelo. Kibai ordenó a sus hombres que ataran a todos los agentes del CP9 y los llevarán a la nave. Señor Vingsan, ¿cómo me va a agradecer por este asunto? Te ayudé a derrotar a todos los espías que acechaban en tu compañía. Esto será un peligro para ti en el futuro. Después de resolver el asunto aquí, Kibai giró la cabeza y mostró una sonrisa maliciosa. Este es un gran favor. La mentalidad de Vingsan también es muy abierta. Si lo que sucedió hoy no hubiera sucedido, estos agentes definitivamente serían perjudiciales para él en el futuro. Gracias señor Kibai por su ayuda. ¿No quieres negociar un gran negocio con nosotros? Ya que me has hecho un favor tan grande, no necesitamos hablar de dinero para este negocio. Vingsan dijo sabiamente, Kibai y su grupo no solo lo ayudaron, sino que todos fueron muy poderosos. Conocer a una persona así definitivamente no le hará ningún daño a Vingsan. El señor Vingsan es realmente una persona generosa. Me gusta hacerme amigo de personas generosas. Después de pensar por un momento, Kibai declaró sus necesidades. Resultó que Kibai quería construir un nuevo buque de guerra para que navegaran por el mar en el futuro. Además, Kibai también quería que hicieran mejoras en los proverbios del arca que acababan de obtener. El lema del arca de Enel es realmente bueno, pero su intención original era usarlo en el cielo. Si ha estado navegando en el mar, es necesario realizar algunas modificaciones. Lo entiendo. Definitivamente haré arreglos para que mi capataz más hábil construya un nuevo buque de guerra para ti. Nunca te defraudaré. Vingsan le dio unas palmaditas en el pecho y aseguró con confianza. Em, ¿te acuerdas del otro discípulo de tu maestro? En este momento, Tuva y habló de repente. Después de escuchar las palabras de Kibai, la figura de Frankie apareció en la mente de Vingsan. Frankie también recibió una presentación personal de Tom. Cuando llegue el momento, también haré arreglos para que venga y ayude a construir el barco juntos. Espero que puedas cooperar mejor. Espere un minuto, señor Kibai, perdón por la franqueza, Frankie no está en nuestra compañía. Desde la muerte de nuestro maestro, su temperamento ha cambiado drásticamente. Ha empezado a montar su propio negocio y no quiere escuchar mis órdenes. Vingsan dijo con cierto pesar que su relación con Frankie ya no era tan amistosa como antes. Puede que no obedezca tus órdenes, pero creo que obedecerá las mías. Kibai dijo con mucha firmeza. Después de explicar estas cosas, Kibai envió a Namikaze Minato y le pidió que se lo entregara al capataz a cargo del asunto. Kibai salió de la empresa con las personas restantes y caminó hacia la casa de Frankie. Después de llegar al destino, Kibai abrió la puerta de una patada sin preocupaciones. Los chicos que estaban adentro estaban todos estupefactos. Llámame a tu jefe Frankie. Tengo algo que discutir con él. Kibai dijo a la ligera, exudando un fuerte impulso. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a hablarnos en un tono tan autoritario? Obviamente, estos hermanos pequeños de Slee Blanky no cooperarán con el reclutamiento de manera sincera. Ante esta situación, Kibai solo pudo darles una lección e hizo un gran ruido. Después de un rato, Frankie salió. ¿Qué haces? ¿Por qué lastimaste a mi hermano pequeño? Frankie primero realizó un baile incómodo y luego miró directamente a Kibai. Escuché que eres discípulo de Tom. Ven a mi barco, sé un gánster conmigo y disfruta de una vida libre. Kibai invitó directamente a Frankie. Frankie es uno de los miembros originales de los piratas de sombrero de paja, One Lease. Si tiras de un tipo así a tu nave, definitivamente obtendrás un cierto nivel de recompensa. El pequeño abaco de Kibai ya ha tenido éxito. ¿Por qué debería ir contigo? Si te unes a mi equipo, puedes disfrutar de la mejor Coca-Cola en cualquier momento. Creo que también estarás muy interesado en nuestro barco. Piénsalo detenidamente, de lo contrario usaré medidas coercitivas. Kibai no ocultó sus verdaderas intenciones, sino que las reveló directamente abiertamente. El Kibai de hoy es muy potente y tiene muchos complementos. Ni siquiera se molesta en perder demasiado tiempo en cosas pequeñas. Suena bien, pero no me gustas mucho, así que no te enviaré muy lejos. Frankie se negó sin pensarlo. Entonces no culpes a mis hombres por ser despiadados, hagámoslo. Kibai le dio unas palmaditas suaves. Capítulo 109. La noticia llega al lobby de Enies, la decisión de Spandam. En un abrir y cerrar de ojos, Lucky, que estaba detrás de Kibai, corrió hacia adelante rápidamente. Antes de que Frankie pudiera ver con claridad, fue golpeado con fuerza en la cabeza por un puño tan grande como un saco de arena. Al segundo siguiente, se sintió aturdido y perdió el conocimiento. Llévatelo. ¿Cómo podrían los hermanos menores de Frankie ver cómo el enemigo se lleva a su jefe? A pesar de que conocían la enorme disparidad de fuerzas, lucharon desesperadamente para interceptar a estos enemigos. Sin embargo, el resultado también es concebible. Si estas personas están juntas, no harán ninguna ola. De esta manera, Kibai y los demás llevaron con éxito a Frankie a su barco. Al otro lado, en las calles de las siete capitales del agua. El pequeño maestro sostenía una gran bolsa de ingredientes y caminaba tranquilamente. De repente, apareció una figura esbelta y el hombre tiró directamente del joven maestro hacia la esquina. Ayuda. La efectividad de combate del joven maestro es cero. Ante tal emergencia, su primera reacción es, naturalmente, gritar pidiendo ayuda. De esta manera, mientras sus compañeros no muy lejos escuchen su grito de ayuda, inmediatamente se apresurarán a ayudar. Pero antes de que pudiera terminar su oración, escuchó una voz familiar. No grites, Madoka. 11. Esta es la voz de Xion. Más tarde, en 983, Ziyuan también aflojó su control sobre el joven maestro. ¿Resulta ser Ziyuan, por qué me atacaste de repente? Preguntó confundido el joven maestro. Esto no es un ataque, solo tengo una pregunta que quiero hacerte. Ziyuan dijo con seriedad, sus ojos eran muy piadosos. Entonces dime, ¿cómo cocinas tantos platos deliciosos? Al escuchar la pregunta de Ziyuan, el joven maestro no pudo contenerlo más y se echó a reír. Resulta que Xion sabe que su comida no es muy sabrosa. El joven maestro pensó que Ziyuan siempre había tenido una misteriosa confianza. Oh, ¿por qué te ríes? En realidad, no creo que haya nada malo con la comida que hago, es solo que no la aprecian. Pero también quiero poder preparar comida de vez en cuando que puedan apreciar. Xion dijo en voz baja. No importa lo que cocines, debes tener un corazón apasionado. Esta es la premisa de todo. Solo así se puede hacer comida que todo el mundo reconozca. El joven maestro pensó por un momento y dijo pensativo. Sin embargo, esta no era la respuesta que Ziyuan quería escuchar. Desde el punto de vista de Ziyuan, cada plato que cocina se pone en su corazón. Hagámoslo. Cuando terminemos de comprar y regresemos, te guiaré paso a paso. El joven maestro propuso tal método. Xion asintió con la cabeza. La última hora de la noche, una luna brillante colgaba en el cielo nocturno despejado y las ráfagas de viento helado de la noche soplaban continuamente. En Enies Lobby. En la enorme oficina, Spandam escuchó la noticia desde el otro lado del teléfono e inmediatamente se puso furioso. ¿Qué? ¿Kibai y los demás derrotaron a Lucky y otros? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se expusieron sus identidades? De repente, algo así sucedió, interrumpiendo por completo los arreglos anteriores de Stam. Spandam todavía tiene una cierta comprensión de las hazañas y la fuerza del grupo de gangsters Kibai. Sé que este es un grupo de personas a las que nunca se debe provocar a menos que sea absolutamente necesario. Por lo tanto, su plan era evitar el contacto directo con los bandidos de Kibai tanto como fuera posible desde el principio. La orden de Spandam a los agentes del CP9 era encontrar a Nico Robin discretamente. Que recuperen a Nico Robin a través de amenazas y otros medios. Espera hasta que Nico Robin esté bajo control, y luego pregúntale a Vingsan sobre el paradero de los planos de Plutón. En este momento, otros miembros en la sala preguntaron. El nombre de la persona que habló es Jabra. Es un usuario con la habilidad de la forma canina de lobo de la fruta, y es un miembro almirante, ADE, de su organización. Creo que deberíamos encontrar una oportunidad para ponernos en contacto con ese Kibai. Después de pensar durante mucho tiempo, Spandam dijo con calma. Aunque la fuerza de los bandidos de Kibai es extraordinaria, no importa lo que hagan, definitivamente no son rival para el gobierno mundial. Como resultado, Spandam envió urgentemente a dos hombres a correr a la séptima capital del agua durante la noche. El tiempo pasó rápido y fue la mañana del día siguiente en un abrir y cerrar de ojos. Frankie también despertó de su coma, y en ese momento lo estaban atando. Malditos bastardos, déjenme ir lo antes posible, de lo contrario se arrepentirán. Gritó Frankie en voz alta. Después de escuchar el ruido de Frankie, Mochizabuza entró lentamente. Con sólo una mano, levantó fácilmente a Frankie y lo sacó. Durante todo el proceso, Frankie nunca cerró la boca y siguió gorjeando. Por supuesto, Frankie no es realmente temerario, y todas esas palabras crueles que dijo fueron sólo un encubrimiento. Su verdadera intención era sacar un cuchillo de su espalda y cortar en secreto la cuerda que lo ataba. Cuando Mochizabuza lo llevó a cubierta, Frankie de repente cerró la boca. Porque vio un lujoso buque de guerra que nunca antes había visto en su vida, era el arca de los proverbios hecha de oro. Frankie ha construido muchos barcos en su vida, pero nunca había construido uno tan magnífico. ¿De quién es ese barco? Están. Preguntó Frankie sin comprender. Esa es también la nave de nuestro grupo de bandidos. Era nuestro trofeo hace algún tiempo. La voz de Kibai se acercó y dijo lentamente. Zabuza, déjalo suelto, de todos modos cortará la cuerda pronto. Kibai pudo ver los pequeños movimientos de Frankie a sus espaldas de un vistazo. Pero a él no le importaba. Incluso si Frankie fuera liberado, podría escapar delante de sus narices. Pronto, Frankie volvió a ser libre. ¿A qué demonios te refieres? Frankie miró a Kibai y preguntó confundido. Lo dejé muy claro ayer. Espero invitarte a unirte a nosotros y construir un nuevo buque de guerra para nosotros. Kibai lo repitió de nuevo. No sé si has leído las noticias del periódico, pero somos el grupo de gangsters Kibai y nos hemos hecho bastante famosos recientemente. Frankie no tenía tiempo para prestar atención a estas cosas entre semana. Kibai también se dio cuenta de esto, por lo que les pidió a sus subordinados que le entregaran algunos periódicos. Mirando esos periódicos, la expresión de Frankie se volvió cada vez más sorprendida. Los hechos registrados en ellos podrían calificarse de estremecedores. Capítulo 110. Dos incidentes consecutivos de gangsters, el enlace familiar del boleto de lotería. Durante el período pasado, los gángsters de Kibai atacaron la rama de la marina, chantajearon al héroe de la marina Garpe y derrotaron a Crocodile, uno de los siete señores de la guerra del mar. Kibai incluso fue nombrado el quinto emperador en el mar, comparable a los cuatro emperadores. Estos incidentes no son un asunto menor y demuestran la fuerza de la gente del grupo Beijing. Frankie, sé que en tu corazón, siempre has odiado al gobierno mundial porque mataron a tu amo más respetado, Tom. En mi opinión, Kibai, los marines, los piratas y los gobiernos del mundo son todos nuestros enemigos. El significado de Kibai es muy claro. Mientras Frankie siga a Kibai, un día en el futuro, Frankie puede vengar personalmente a su maestro muerto. ¿No quieres ir a esta aventura con nosotros? Kibai extendió la invitación nuevamente. No olvidó su identidad como gángster, y después de eso, lo volvió a amenazar. Frankie, esos hermanitos deben ser muy importantes para ti, ¿verdad? Si obedientemente nos sigues mar adentro, haré arreglos para que la gente mate a todos tus hermanos menores sin dejar a uno solo. Al escuchar los comentarios de Kibai, Frankie respiró hondo. ¿Es esto algo que un ser humano puede decir? ¿Quieres herir a alguien si no estás de acuerdo? Me temo que este es el llamado gángster. Frankie no pensó que Kibai lo estuviera asustando deliberadamente. Con el temperamento de Kibai, era completamente posible que lo hiciera. Después de sopesar los pros y los contras, Frankie asintió a regañadientes y aceptó la amenazante invitación de Japón. Después de ser atacado por Kibai, Frankie no tenía salida. Tomaste una sabia decisión. Kibai lo miró fijamente y lo elogió. Después, Kibai le dijo a la noticia que decidieron quedarse en la séptima ciudad del agua por un tiempo y le ordenó a Frankie que ayudara al capataz de la compañía Iceberg a construir un nuevo buque de guerra. Puedes incorporar tus propias ideas en el nuevo buque de guerra, y siempre que no sea demasiado escandaloso, puedo aceptarlo. Kibai luego no se olvidó de agregar. Después de recuperar a Frankie, Kibai recibió el aviso del sistema e inmediatamente regresó a su casa. Ding. Completa una operación de gángsters. Ding. El incidente del gángster está siendo calculado. Ding. Nivel de fuerza objetivo. Nivel militar roto. Ding. El nivel de adquisición de objetos es. Nivel de ejército roto. Ding. Nivel de fama futuro. Área del mar. Ding. Nivel de impacto futuro. Área del mar. Ding. El cálculo ha terminado. La evaluación de este incidente es. Nivel B. Ding. Obtiene. Mil puntos de reputación. Ding. Recompensa adicional. Boleto de lotería subordinado aleatorio de nivel B1. Boleto de lotería de armas aleatorias de nivel B1. Ding. Completa una operación de gángsters. Ding. El incidente del gángster está siendo calculado. Ding. El cálculo ha terminado. La evaluación de este incidente es. A. Ding. Obtiene. 10,000 puntos de reputación. Ding. Recompensas adicionales. Boleto de sorteo de armas aleatorias de nivel A1. Boleto de sorteo de habilidades aleatorias de nivel A1. Boleto de sorteo subordinado subordinado aleatorio de nivel A1. En solo un día, Kiba y completó dos incidentes de gángsters de una sola vez. El primero fue derrotar al agente del CP9 Rob Lutzi y a otros que acechaban en las siete capitales del agua. La segunda era recuperar al nuevo gángster. Miembro Frankie. En términos de fuerza en todos los aspectos, Frankie es mucho menos problemático que Lucky y los demás, pero debido a que es un miembro de la tripulación del grupo protagonista en el trabajo original, se ha aumentado la calificación de los eventos relacionados con él. Kiba y ha estado acostumbrado durante mucho tiempo a este tipo de operación, pero hay una cosa que hace que Kiba y sea un poco infeliz. Hermano sistema, ¿por qué la calificación de este incidente de pánico es tan baja? Encuentro que te estás volviendo cada vez más perezoso recientemente. Kiba y dijo insatisfecho. Desde que derrotó a Ailuki y otros ayer, Kiba y ha estado esperando con gran anticipación la calificación del sistema. Buen chico, después de esperar toda la noche, no hubo ningún sonido. ¿Me vas a enseñar a hacer algo? El sistema respondió con mucha frialdad, sin darle ninguna cara a Kiba y... No te atrevas, no te atrevas, eres mi hermano, todavía tengo una pregunta, espero que puedas responderla. Solo pregunta. ¿Por qué mi calificación no era B más cuando derroté a los tres agentes CP9 de Ailuki? Si la calificación es B más, entonces Kiba y obtendrá un boleto de lotería de nivel B esta vez. Aunque Kiba y ahora siente que las cosas de nivel B le brindan muy poca ayuda, ¿quién pensaría que las recompensas del sistema son demasiadas? Incluso si Kiba y no lo usa, aún puede recompensarlo a sus subordinados. ¿Todavía necesitas preguntarme sobre algo tan simple? Lucy y los demás recibieron la orden de acechar en las siete capitales del agua. Sus identidades han sido disfrazadas. Si los derrotas, la influencia que ganarás, naturalmente, será menor. Cero, por favor, dame flores. Debido a esto, hay un miembro menos del equipo de calificación para este incidente de pánico. Por el momento, el sistema ha dado una explicación razonable y Kiba y está demasiado avergonzado para seguir preguntando. B, digamos B, es mejor que nada. Usaré el boleto de la rifa ahora mismo. A medida que el sistema emite un pitido, los boletos de lotería se consumen con éxito. DIN. El anfitrión consumió un boleto de lotería de armas aleatorias de nivel B. Felicitaciones a Ost por obtener la herramienta mágica especial. YOUJUN. Cuando los boletos de lotería se disiparon, un palo de tres secciones apareció a la vista de Kibai. YOUJUN es la primera herramienta de hechizos de nivel especial que aparece en la batalla de hechizos. También es la única herramienta de hechizo que no está unida a un hechizo. Es un representante del poder físico puro. La cantidad de poder que YOUJUN puede ejercer depende completamente de la fuerza del usuario. Si no recuerdo mal, esta arma vale nada menos que 500 millones de yenes en el mundo de la magia. Es muy precioso. Desafortunadamente, no me sirve de mucho. Kibai suspiró profundamente y dijo impotente que no le gustaba el palo de tres secciones, y mucho menos usarlo como arma. Sin dudarlo, decidió dar el arma a sus hombres para que la usaran. Pero, ¿para quién? Como pronto, la figura de Luki apareció en la mente de Kibai. Luki es diferente de la mayoría de la gente en que no tiene tantos movimientos elegantes. La fruta del diablo también le da a Zohan amplificación física. En las batallas, siempre utiliza el combate cuerpo a cuerpo para determinar el resultado. Además, Luki se ha desempeñado muy bien durante el período reciente y es el mejor general de YOUJUN. Ding. El anfitrión consumió con éxito un boleto de lotería subordinado de nivel B. Ding. Felicitaciones a Ost por conseguir a su subordinado Rem, un personaje especial. Rem. Una sirvienta tranquila y versátil que es buena en muchas tareas domésticas y posee las habilidades del clan fantasma. Sin embargo, es mejor no poner una pequeña Loli tan linda en el campo de batalla. Al segundo siguiente, Rem apareció en la habitación de la nada, vistiendo un uniforme de sirvienta blanco y negro. Rem tiene el pelo corto y claro de color azul cielo. Es muy pequeña y linda, y no puedes evitar querer acercarte y acariciarla. Hermano System, realmente no desconfiaba de ti. Ya sabes lo que quiero. Capítulo 111. Sirvienta profesional, Rem se une. Ja ja ja, niño. El sistema respondió burlonamente. Mirando al extremadamente lindo Rem frente a él, va y sintió que su corazón se derretía. El pequeño Rem mide sólo 1,5 metros de altura, con ojos grandes y labios rosados. Esta es la doncella de sus sueños. Maestro, soy Rem, por favor dame tu consejo en el futuro. Dijo Rem con una sonrisa en su rostro. En el grupo de bandidos de Kibai, ahora hay dos sirvientas, a saber, Dasiji y Vivi. Pero las actuaciones de ambos fueron insatisfactorias. Dasiji era originalmente un infante de marina, que era bueno empuñando una espada y luchando contra piratas. Vivi es la princesa de un país. Ha sido mimada desde que era una niña y ha vivido una vida sin preocupaciones por la comida y la ropa. Incluso si Kibai usó varios medios para 1,4,7, estas dos mujeres se redujeron impotentes a ser sirvientas a su alrededor. Pero los dos no podían hacer bien el trabajo de sirvientas en absoluto. Por el contrario, causarían algunos problemas de vez en cuando a lo largo del día. En este caso, finalmente apareció la sirvienta profesional. Hola. Kibai miró fijamente a Rem y dijo con una mirada encaprichada en su rostro, casi babeando. Maestro, veo que su habitación está un poco desordenada. ¿Necesitas que te lo arregle? Dijo Rem con mucha naturalidad. Eso es realmente problemático para ti. Todo esto es mi responsabilidad. Tan pronto como terminó de hablar, Rem comenzó su trabajo. Su habilidad para los negocios era muy fuerte y rápidamente ordenó la habitación. Todo aparece donde debería estar, y el escritorio y las paredes están pulidos. Hermano anfitrión, todavía tiene tres boletos de lotería en la mano, pero aún no se han usado. Más tarde babearé por esa niña. Al ver la expresión miserable de Kibai, el sistema no pudo soportarlo más y comenzó a instarlo. Primero guardemos los tres boletos de lotería de nivel asiento que últimamente me falta todo. Los usaré todos juntos la próxima vez que esté libre. Kibai pensó por un momento y respondió. Después de escuchar las palabras de Kibai, el sistema cayó en un sueño profundo con tranquilidad. Kibai felizmente tomó a Rem y lo presentó a todos felizmente. Esta es nuestra nueva compañera, llamada Rem, y es una sirvienta. ¡Bienvenidos! Todos los hombres de Kibai respondieron y se acercaron a saludar a Rem con entusiasmo. Mientras Rem estaba rodeado por todos, Wei se acercó cautelosamente al lado de Kibai. Kibai, tienes una sirvienta profesional aquí. ¿Quieres considerar dejarme ir? Parece que soy incapaz de hacer algunas cosas con las sirvientas. Vivi suplicó y dijo que, además, como princesa, su trabajo como sirvienta la avergonzaba un poco. Si esta experiencia en el grupo de gángsters llega a Alabasta, puede ser una mancha en la vida de Vivi. ¿Qué condiciones negociamos en ese momento? Kibai inmediatamente frunció el ceño y preguntó. Cumplí mi promesa y no chantajé a Alabasta. ¿Es así como me pagas? ¿Quieres que me dé la vuelta y vuelva a visitar tu país? Tan pronto como se mencionó a Alabasta, Vivi inmediatamente perdió los estribos y rápidamente admitió su error a Kibai con una sonrisa. Hermano Kibai, solo piensa que no dije nada en este momento y no te lo tomes en serio. Rem se ha unido a nuestro equipo esta vez. Tú y Daski deberíais aprender de ella. Esfuérzate por convertirte en una sirvienta calificada lo antes posible. Kibai preguntó solemnemente, y luego se dio la vuelta y se fue. Antes de irse, escuchó el suspiro de Vivi. Pequeña, ¿no eres solo una princesa? Yo, Kibai, ¿ya no puedo curarte? La princesa Vivi y Buski, desde el momento en que subieron al barco, su destino ya no era algo que pudieran decidir por sí mismas. Solo hay un destino para ellos en el futuro, y es convertirse en la mujer de su Kibai. Esa tarde, muchos capataces se reunieron en el muelle bajo el sol abrasador. Están construyendo un nuevo buque de guerra para los bandidos de Kibai cercanos, y todos están sudando profusamente. La construcción naval no es solo un trabajo técnico, sino también físico. Dos hermanos, Frankie y Vingsan, también se unieron. Con su orientación, el progreso de la construcción naval se aceleró mucho. Kibai vendrá aquí de vez en cuando para visitar el proceso de construcción naval. Como esperaba, el buque de guerra que Frankie y los demás vieron comenzó a tomar forma, muy similar al Toussand Sunni. El Toussand Sunni fue originalmente el segundo buque de guerra de los piratas de sombrero de paja después del Merry. Ahora Kibai ha cambiado la historia, adelantándose a Luffy y ocupando tanto Meili como Toussand Sunni. Kibai, ¿qué vas a hacer con el tiburón y Meili? Durante la hora del té de la tarde, Nuo Kigao vino aquí con una falda larga ajustada, caminando ligeramente y preguntó en voz baja. En comparación con Nami, la figura de Nuo Kigao es un poco inferior, pero entre las mujeres, puede considerarse por encima del promedio. Con solo mirarlo es un placer verlo. Tira esos dos barcos. Kibai dijo muy casualmente, ya había tenido ese plan en mente. El Merry definitivamente pertenece a la nave del alma en el mundo pirata, y hay elfos del barco. Desafortunadamente, el barco no pudo completar el resto del viaje. A los ojos de Kibai, no importa cuán profundo sea el vínculo, un barco es solo una herramienta. No hay necesidad de que deje que esta herramienta se convierta en una carga para él debido a este vínculo. Kibai es un hombre de acción. Persigue el pragmatismo y elige las cosas más adecuadas y apropiadas. En cuanto al otro barco, el tiburón, aunque es más fuerte que el Merry, la forma de este barco es realmente fea. Se puede describir como extremadamente feo. Bai ha estado disgustado durante mucho tiempo con este buque de guerra. Para futuros viajes, Kibai solo necesitará estos dos barcos, Ark Proverbs y One Listen Cine. Escuché que mi hermana peleó con un agente del CP9 ayer y ganó. Nuo Kigao dijo con una sonrisa en su rostro que este incidente la había hecho feliz durante mucho tiempo. Todo esto es gracias a Kibai por cultivarla. Nuo Kigao miró a Kibai con cariño y dijo agradecido. Esto se debe a que Nami se esfuerza por su propio éxito. De lo contrario, si la valorara, no tendría ese récord. Kibai estiró el dedo y se tocó el puente de la nariz de manera modesta. Kibai, he visto durante mucho tiempo lo que significas para Nami, y también dije que no me importa. ¿Por qué no actúas? Solo entonces Kibai entendió que Nuo Kigao vino aquí principalmente para preguntar sobre este asunto. Esto. Nuo Kigao es la hermana de Nami, por lo que es un poco inesperado que ella inste a Kibai. Pero a Kibai le gusta esta emocionante sensación. ¿Por qué estás tan ansioso? ¿No tienes miedo de que Nami te quite mi amor? Capítulo 112. Arrogante. La provocación de Spandam. La capacidad de Kibai para adaptarse a las circunstancias cambiantes es de primera categoría y puede derrotar directamente a un ejército. Este tipo de operación hizo que Nuo Kigao se sintiera un poco perdido. Realmente nunca había pensado en esto, pero pronto saltó de este problema y recuperó la conciencia. Nami es mi hermana. Si puedes ser mimada más por ti, seré feliz desde el fondo de mi corazón. Además, creo que ella también puede compartir mi. Nuo Kigao se detuvo aquí y miró a Bai con una cara sonrojada. El físico de Kibai no es algo con lo que la gente común pueda compararse, y las mujeres comunes realmente no pueden soportarlo. Desde que Nuo Kigao se convirtió en la mujer de Kibai, se ha nutrido del amor casi todos los días, pero demasiada frecuencia se ha convertido en un problema para la felicidad. Ja ja ja, ¿en qué has estado pensando todo el día? No te preocupes, hablaré con Mami cuando tenga la oportunidad. En pocas palabras de Kibai, este tema se abandonó. No mucho después, Jun Pinzabuza llevó a dos personas a encontrar a Kibai. Jefe, dicen ser del gobierno mundial, y dijeron que se les ordenó negociar con usted. 03. Kibai inmediatamente miró a los dos hombres. Vestían ropas blancas con el logotipo del gobierno mundial impreso en el pecho. ¿En qué parte estás? Fuimos enviados aquí por el jefe del CP9 Spandam. Hay algunas cosas que quiere negociar contigo a través del micrófono del teléfono. Luego, uno de ellos sacó un error telefónico y se lo entregó a Kibai. Spandam, ¿qué tienes que decirme? Kibai preguntó a la ligera. Debe ser Kibai, que se ha hecho famoso recientemente. En cierto sentido, usted es el enemigo de nuestro gobierno mundial, pero no se me ha ordenado atacarlo. Mi misión es obtener los planos de Plutón y capturar a Nico Robin. Spandam expresó inmediatamente su intención. Escuché que tu gente capturó a todos nuestros agentes que acechaban en las siete capitales del agua ayer. Es verdad. A Kibai no le importaba esto. Para él, era algo natural. ¿Saben que lo que están haciendo ya es una provocación al gobierno mundial? Por supuesto que lo sé. ¿No conoces mis hazañas anteriores? Ni siquiera le tengo miedo a Marine, entonces, ¿cómo puedo tenerte miedo a ti? Kibai ni siquiera parpadeó cuando dijo esto. KR. Conozco el rencor entre tú y Marine, pero el gobierno mundial y los marines son diferentes. La infantería de Marina es solo una organización bajo el gobierno mundial. El poder real del gobierno mundial es incontables veces mayor que el de la Marina. Muchos grandes piratas han tomado la vida de muchos soldados de la infantería de Marina en sus manos, pero pocos sienten lástima por los que están en el gobierno mundial. Una vez que el gobierno mundial esté involucrado, el crimen será grave y las consecuencias generalmente serán fatales. A través de esta serie de presagios, Spandam quería asustar a Kibai y promover las negociaciones posteriores. Para ser honesto, no quiero pelear contigo hasta que reciba una orden. En cuanto al hecho de que atacaste a los agentes del CP9, mientras los dejes ir y dejes que traigan de vuelta a Nico Robin, puedo olvidarme de eso y fingir que no pasó nada. Por el tono de Spandam, parecía que estaba perdonando deliberadamente a Kibai y que había elevado su estatus de manera invisible. Sin embargo, este pequeño truco no funciona en absoluto en Kibai. ¿Cómo te va? ¿No es un buen negocio? Spandam, ¿te di la cara? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Kibai frunció el ceño directamente, y la presión que liberó podría afectar a la otra parte incluso a través del error del teléfono. Spandam instantáneamente comenzó a sudar frío, sintiendo como si estuviera siendo mirado por una bestia feroz. No dejaré ir a esa gente. Nico Robin también es mi subordinado. Te aconsejo que no tengas ninguna idea sobre ella. Kibai dijo con frialdad, expresando firmemente su actitud. Después de un momento, Spandam volvió en sí y las palabras de Kibai encendieron su ira. Kibai, ¿eres solo un pequeño bandido? ¿Cómo te atreves a hacer tanto ruido con los funcionarios del gobierno mundial? ¿Quién te crees que eres? Tuviste suerte y ganaste algunas batallas. ¿De verdad sientes que eres invencible? He visto a demasiadas personas como tú que no conocen las alturas del mundo. El resultado final es que la muerte de cada uno es más miserable que la anterior. Spandam comenzó a atacar salvajemente con ira. Frente al gobierno mundial, tú, Kibai, eres solo un pequeño bastardo. Te di la oportunidad de sobrevivir, pero si no la aprecias, morirás a manos del gobierno mundial. Spandam no es muy bueno peleando, pero es realmente bueno hablando basura, y puede hablar basura uno tras otro. ¿Me estás provocando? Kibai preguntó en voz alta. No solo te estoy provocando, sino que también quiero liderar personalmente a los agentes para que te maten. Spandam estaba tan enojado en ese momento que no podía importarle nada. Está bien, solo espérame. Luego, Kibai hizo pedazos el insecto del teléfono en su mano con un poco de fuerza. Los dos soldados enviados estaban conmocionados. Jefe, ¿qué debemos hacer con estos dos tipos? Preguntó Mochi Zabuza. Mátalos a todos, todos son personajes secundarios de todos modos. El eufemismo de Kibai puso fin a la vida de esas dos 807 personas. El sol se pone lentamente sobre la montaña, y el resplandor del sol poniente extiende las sombras de las personas durante mucho tiempo. La puesta de sol es una imagen preciosa. Los capataces finalmente terminaron un día agotador de trabajo y volvieron a descansar. Frente al resplandor de la noche, Kibai reunió a todos en el grupo de bandidos, como si tuviera algo importante que anunciar. Todos, estamos aquí. Después de recibir una respuesta positiva, Kibai comenzó a hablar. ¿Sabes lo que ha pasado esta tarde? Hay un bastardo del gobierno mundial que envió a alguien por teléfono para provocarme. Kibai respiró hondo y les contó a todos el contenido general de la conversación. La arrogancia de Spandam enfureció a todos los presentes, e inmediatamente expresaron su intención de volar y golpearlo. Originalmente no tenía mucho interés en Enies Lobby, pero ese tipo está buscando la muerte, ¿cómo podría ser indiferente? En este momento, Nico Robbins de repente salió corriendo de la multitud, su expresión parecía un poco de pánico. ¿Hay algo que necesites? Kibai preguntó a la ligera. Yo, tengo algo que decir, el propósito del gobierno mundial esta vez soy yo. Solo soy una estrella de escoba. He sido perseguido por el gobierno mundial desde que era un niño. No quiero lastimar a los demás por mi culpa. Este sería el fin de la novela ya sea por falta de actualizaciones en la página o porque está finalizada pero puedes encontrar muchas más novelas en mi canal de Youtube y Patreon por si te interesa el link está en la descripción al igual que en la página principal del canal.